Y usted cree entonces que, ahora que lo menciona, ¿usted respeta entonces la posición de Panamá Avanza, que es un grupo que apoya abiertamente al... Yo soy amigo de Panamá Avanza. ¿Usted es miembro? No, no te puedo decir que yo soy miembro porque yo no estoy ahora en Panamá Avanza. Ajá. Pero si Panamá Avanza nació de Independientes por el Cambio, que lo fundé yo. Ajá. Esa es otra versión. Pero usted piensa que ellos se expresan con respeto ante las personas que discrepan o piensan diferente a ellos. De la gente de Panamá Avanza, en razón de las cuñas que ha visto, sí. Piensa que hay respeto. Sí, porque, mira, vamos a poner... ¿Cuándo vamos a hablar de un tema? Mira, vamos a entrar al tema de las cuñas. La campaña sucia. Yo, todos, quien sea, tenemos que rechazar la campaña sucia. ¿Para usted qué es campaña sucia? La campaña sucia se basa en mentiras. Es una campaña sucia. Pero la campaña que llaman negativa, por darle una connotación, que es lo que ha tenido la publicación de Panamá Avanza, son cuñas que te dicen verdades, que le duelen a algunos, que son negativas, pero son verdades. Lo que es sucio es la mentira. La verdad nunca va a ser sucia. Si Panamá Avanza sacó una cuña que decía que el señor Varela no pagaba el salario mínimo, eso no me puede decir que es una campaña sucia, porque eso es verdad. Porque los trabajadores de Valeria Hermanos, no el gobierno, los trabajadores de Valeria Hermanos lo llevaron al Ministerio de Trabajo, porque la empresa no paga el salario mínimo. Pero usted no preferiría que esa campaña, en vez de dedicarse a eso, se dedicara a promocionar las propuestas del candidato oficialista. ¿No sería mejor? Mira, esa es parte de la campaña, pero te quiero decir algo. Aquí hay quienes abogan a que la campaña sea solo propuesta. Y yo no estoy de acuerdo. El mismo José Domingo lo dice. Él dice que él no se dedica a criticar porque ese no es su estilo. Él tiene su estilo. Pero lo que te quiero decir... El de Panamá Avanza es el otro. No, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. La campaña de José Domingo Avanza no tiene nada que ver con Panamá Avanza. Que la gente de Panamá Avanza simpatice con José Domingo Avanza son otras realidades. Pero no le afecta a ese tipo de campañas al mismo candidato. El día que Panamá Avanza saque una cuña que diga una mentira, yo soy el primero en criticarlo. ¿Y usted cree que la gente le cree esa crítica? ¿Usted cree que la gente cree que realmente Panamá Avanza no tiene nada que ver con José Domingo Avanza? Pero es que, mira, yo lo que te quiero decir es algo. Yo cuando actúo, no hablo ni actúo en razón de que si la gente me va a creer. Lo hago porque yo creo que es correcto. Ahora, tengo dos preguntas. La primera, ¿usted considera que nosotros somos un programa de oposición? Siendo sincero, cuando lo escuchaba en la radio, sí. Pero ya usted no llama. ¿Qué pasó? Que en un principio tengo que decir que no me resultaba atractivo, pero después conversamos varias veces en la radio. A mí me gusta la crítica, pero respetuosa. Y a veces yo creo que pasaba el tono, a veces. Pero obviamente usted sabe que la sátira, digo, es lo mismo que una opinión en debate abierto, un programa así, ¿no? Yo soy una persona muy sarcástica. Lo sé, lo sé. Pero sarcástico no significa pasarte la raya. Claro. Y eso es lo que no puede ser. Y otra cosa, tú puedes ser opositor, pero ponte en razón de la verdad. Y si vas a hacer las cosas, mira, aquí yo veo gente que sí, que la corrupción, que no sé cuánto, y no ponen una denuncia. Incluyéndolos ustedes, ¿no? Cuando yo fui a oposición, escucha. Ustedes también denuncian bastante. Mira, cuando yo estaba en la oposición, yo puse, como si, no me recuerdo, si en Sagrarte creo que fue por lo menos 50 denuncias. Pero mira, yo no me iba al medio de decir que vengo a un señor. Yo hacía un recurso. Algunos dicen que se burlan, se ponen bravos porque yo soy abogado de carretera, pero bueno, yo hacía los recursos. Y me iba a la institución, le decía a los medios, voy a poner la denuncia, pero iba con lo que yo consideraba eran las pruebas pertinentes y ponía la denuncia. O sea, usted no se limitaba simplemente a decirlo en los medios, usted actuaba. Yo no hago show, hay gente que dice que, ah, no, pero es que yo no confío en la justicia. Yo tampoco, yo no confío en Ana Matilde Gómez. Pero usted igual iba. Porque ese es un derecho ciudadano, no es un derecho, es un deber ciudadano. La ley obliga, aquí yo veo muchos abogados que hablen de corrupción y nos ponen la denuncia. Si la ley te obliga a todos, incluso abogados o no abogados, cuando tú tienes conocimiento de un acto de corrupción, denunciarlo. Lo que pasa es que aquí hay gente que juega con la reputación. Pues mira, nosotros no somos los niños cantores de Viena. En todos los países del mundo puede haber casos de corrupción, en todos los gobiernos lo puede haber, no somos los niños cantores de Viena. O sea, que usted acepta que ha habido corrupción en este gobierno. Claro que lo puede haber en este gobierno. Si este no es un gobierno de ángeles, hay gente que puede, en este momento puede haber gente cometiendo un acto de corrupción. ¿Y cómo los podemos detectar? Pero lo que te quiero decir es que una cosa... Hay esa voluntad de detectar a esa gente que hace esos actos de corrupción. Es que para eso tienen que... Aquí, por ejemplo... Tenemos un azar anticorrupción que no sabemos qué está haciendo. Aquí, Ricardo Martinelli entendió algo que muchos o no entienden o logren. Dice, el presidente, que yo voy a meter preso. El presidente no mete preso a nadie. ¿Usted me debe una segunda entrevista? Está muy buena la plática aquí. Sí, ¿cómo vamos? Segunda, tercera, cuarta, siempre tengo tiempo. Mira, a mí no me da temor venir a ningún programa. La idea tampoco es que venga conmigo, al contrario. Es una plática muy amena y entretenida. Ustedes me insistieron. Yo vine hoy porque... Gracias por aceptar que le insistimos. No, yo tengo que decirlo. Ya me da pena decirle que no. No, pero entiende una realidad también. Mira, hay mucha gente que me dice, Camacho, quiero una cita contigo. Yo no atiendo con cita. ¿Sabe por qué? Porque mi horario no depende de mí. Mi horario depende del presidente. Yo no le puedo decir al presidente que... El presidente, Camacho, vete a decir... No, 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 es que tengo una cita. No puedo hacer eso. ¿Usted le dijo... Hasta ahí llegó. ¿Usted le dijo al señor presidente que venía para acá hoy? Sí, yo le dije. ¿Qué le dijo? No, no. El señor presidente... Dame un autógrafo, ¿no? El presidente y yo tenemos una relación de trabajo, pero además de respeto. ¿Por qué no le dice que venga para acá un día? Hay que evaluarlo para ver... No le dígale. Déjame evaluarlo. Oiga, don Luis Eduardo Camacho, vámonos ahora a un cambio y volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos.